¡Qué bien suenan, pequeñines! Y cuando aprendan a hablar, harán grandes... ¿Han? ¿Haran grandes? ¿Haran grandes letras? ¡Aaah! ¡Ah! ¡Regresé! ¡Es la máquina traductora de bebés que inventé! ¡Soy una gran inventora! ¡Recuerdo que traducí exactamente lo que ustedes decían! ¿De qué se ríen, pequeñines? Nos reímos de ti. Dolores, quiero darme un baño. ¡Encantada! Estamos cansados. Queremos dormir una siesta. ¡Adelante! ¡Eres bienvenido! Estamos contentos de que nos visites, ¿verdad, pequeñines? Sí, es nuestro mejor amigo. Y traducirán nuestros balbuceos en letras para canciones. ¡Ok! ¡Déjame guardar tu maleta! ¡Atrás! Yo la guardaré. ¡A roquear! ¡A roquear! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Canten y yo traduciré las letras! ¡Guara, guara, 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 guara! ¿Ah? ¡Ah! ¡Disculpen! ¡No toques eso! Dolores, quiero bañarme otra vez ¡Encantada! ¡No importa quién seas! ¡No importa dónde vas! Y en tus amigos Muy lejos llegarás Somos Power Rockers Una banda sin par Y la música es nuestro hogar Y la música es nuestro hogar Y la música es nuestro hogar Esto es una falta total de respeto No volveré a colaborar con ustedes jamás Tres descanses sus propios balbuceos ¡Viva! 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 Power Rockers Esta será mi nueva canción ¡Va a ser un éxito! ¡Viva! 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 Sin parar Y la música es Nuestro hogar Necesitaba una canción Y ya no estoy inspirado Así que intenté robar la suya Lo siento Aguayaba ¿Qué me dejarán usar su canción? ¡Viva! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hola, pequeñuelos! ¡Gracias! Mi nombre es Frank ¡Hey! Parecen cuatro niños inteligentes ¿Por qué no forman un cuarteto de voces? ¡Gracias! 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 ¡Dejen eso! Esto es sin instrumentos ¡Bien! Lo primero que tenemos que hacer es... ¡Hey! ¡Cuidado con la manivela! Si le das mucha velocidad ¡Mi voz se pone muy aguda! Lo primero que tenemos que hacer es Elegir la voz principal ¿Quién podrá ser? ¡Hala! ¿Quién podrá ser? ¿Quién? ¡Serás tú! ¡Ahora el bajo! ¡Más bajo! ¡No! ¡No! ¡Wow! ¡Alto! ¡A ver tú, pequeñita! ¡Muy bien! ¡Ahora el tenor! ¡Más alto! ¡Muy bien! ¡Y tú, pequeñita! ¡Más suave! ¡Eso es! Solo nos falta el varítono. ¡Qué buen ritmo! ¡Muy bien! ¡Cuarteto formado! ¡Ahora síganme! Primero irá al bajo. Luego la melodía. Y siguen y siguen las armonías. ¡Y dice! ¿Sientes el ritmo? ¡Es tan divertido! ¡Siempre movimiento! ¡Haz el intento! ¡Ah! ¡Siempre se ha dado! ¡Bienvenidos al siglo XXI! ¡Tarán! Les presento al nuevo karaoke hiperrealista que los hará sentir como estrellas de rock sin moverse de la guardería. Y como soy una chica súper tecnológica, les voy a enseñar cómo funciona. Cuando surfeamos las olas, DJ y Bonito son emocionadas. Algo está mal. Me aseguraron que este karaoke era una experiencia súper realista. Voy a consultar al técnico en línea. ¿Rata va? Aguarde un momento y será atendido. Aguarde un momento y será atendido. ¡Taba! ¡Taba! ¡Oh! 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 ¡Hasta luego de esta juego! ¡Ah! ¡Buenas vuelvas! ¡Buenos cantos! ¡Buenos cantos! ¡Touca tendo los..." ¡V Gentlemen! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Aile, muro! ¡Ah! ¡Ah! Si Ponla! ¡Papam! ¡Ya! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Oh! ¡Aaaah! ¡Mamáá! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!